Y que pasen, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Spectral Estamos en el mes de diciembre, vamos a comenzar hoy la segunda vuelta y vamos a entrar en Mercado de Invierno Sinceramente no se cuantos partidos vamos a jugar, como mínimo 3 y vamos viendo Tenemos por delante a Celta, Crystal Palace y Brighton & Hove Albion Somos primeros con 50 puntos, vamos a jugar estos 3 partidos Vamos a entrar en Mercado de Invierno y ahí vemos, vale, y ahí vemos, no hay más Ahí vemos que si metemos algún partido más, si no, va a depender de cómo se mueva el mercado, de cuántas ofertas haya Tema renovaciones, también habrá que mirarlo, quizá algún jugador del filial que subamos al primer equipo Eso es lo que va a influir en que hagamos más partidos o menos en este episodio, vale, pero como mínimo esos 3 seguro Vamos a enfrentarnos al Celta en casa, primer partido de la segunda vuelta El Celta que suma tan solo 11 puntos, muy flojito Y nosotros que salimos con este 11, con este 11 Entra Lima en la defensa, pasando Berzovsky al lateral derecho Cámara en el centro del campo junto con Papela Y el resto es el 11 de gala, el 11 titular, el 11 que mejores partidos está jugando Vamos a por ello, partido en casa, que ganar No hay fuera de juego, no sé por qué estaba aquí esperando que pitase, no, no, estaba legal Pues gol de Margeu Vamos ahí, Margeu que marcó el segundo Después de recibir el pase de Nico Paz justo antes del descanso Doblete 2 a 0 al descanso Bien, cómodos, doblete de Margeu Vamos a por más Yo no me puedo creer que haya metido este gol, de verdad En esa pausa que he hecho dentro del área no ha llegado nadie a quitarme el balón En serio Es la última, tranquilos que se ha vuelto a buguear lo de la equipación del portero y del defensa La va a sacar el Celta, pero esto nos lo llevamos nosotros 2 a 1, victoria Y los primeros 3 puntos de la segunda vuelta Buen partido, ha estado bien, ¿no? Ha estado bien el partido, hemos ganado un doblete ahí de Margeu Y así Partido contra el Crystal Palace Salimos con un 11 bastante titular Entra Moro en el medio izquierdo Y por lo demás, el 11 de gala, vale, con los de siempre Los de siempre, los buenos Los que van a ganar este partido Mbappé, Nico Paz, Nico Paz, Nico Paz, Nico Paz, Nico Paz Que llevaba tiempo sin marcar, hace el primer gol de este partido Mbappé, la con Margeu En la escuadra la ha colocado Final de la primera parte, vamos con 2 goles de ventaja al descanso Y de momento, bien, tranquilos, cómodos Digamos así Tiene, mira, ha encontrado a Margeu Que va a hacer el 0-3 Pues acabamos el partido, ganamos 0-3 al Crystal Palace Recuerdo que esta gente nos metió 4 en la Copa nada más empezar la temporada Pues mira como cambian las cosas Partido contra el Brighton, es el último del año Jugamos en casa Y salimos con el 11 plagado de suplentes López de la portería Le Cardinal, Lima Estrada, Q-Arsi en defensa Tan luego que a Margeu, doble bote Línea de 3 con Camacho, Onsak y Braymovic en punta Galaguer Vamos al partido En casa Y a ver si Cerramos este primer inicio de la segunda vuelta Con 3-3 Vamos Bueno, pasa atrás de Camacho En el control de Galaguer La volea Y dentro Al descanso ganando con ese gol de Galaguer El Brighton está teniendo balón Me está acercándose al área Pero tampoco está teniendo ninguna ocasión clara Creo que nos lo vamos a llevar Uy, no, 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 tío En el 76 Buena jugada de Brighton Es difícil de defender Ojo, esta puede ser buena Veníamos con espacios, tío Qué desperdicio de jugada Le acabo de partida con una oportunidad de contra Que teníamos buenísima Pero buenísima Con Onsak al espacio Con Kaya conduciendo Pero nada Pito al final Empate a uno contra Brighton Nos dejamos dos puntos Sí, para mí el resumen Es que nos dejamos dos puntos Podríamos haber ganado Y aquí veréis Muchos tiros de Brighton Podríamos haber ganado nosotros Perfectamente Se ha acabado la primera mitad de la temporada Y como siempre Vamos a revisar las estadísticas De nuestros jugadores En este tiempo Mira, Jakubetsch El portero que teníamos cedido Ha hecho una puerta cero Está jugando con el Intras He jugado diez partidos Ni tan mal Y por aquí el otro Ramiro Bravo También está jugando Al menos en la Copa En Liga no lo sabemos Porque el Alain está en la división inferior Pero mira Está jugando la Copa Si está jugando la Copa Probablemente sea el portero titular Cinco porterías a cero Lleva Gabriel López Ahí va Tres asistencias Ovatara Erol con el Betis Vale, el Betis Está un poco costando Esa división Está por encima Pero mira Ha jugado en Copa Quizá esté jugando En todas las competiciones No lo sé Formiliano Formiliano es uno de los que se va Vale Bueno Ahí está Sin más, ¿no? Mariano Gómez Es otro de los que se va Bueno, Formiliano Importante la temporada pasada Para conseguir el ascenso Pero en esta temporada Ya había perdido relevancia Por completo Y lo mejor es la salida Mariano Gómez Que bueno, fue un jugador de rotación Y que ya esta temporada Bueno, descartado Descartado y se irá Berezovski por ahí Nuestro capitán Sí, de hecho Berezovski es el capitán de la plantilla El segundo capitán es Galade Lima ha hecho un golito Ha metido una asistencia Ha dado una asistencia Bueno, cuál ha sido una asistencia por ahí ¿Qué más? No sé Por aquí hay muchos jugadores Pavelka Está ya para la retirada Seis goles lleva un sac Bueno Raúl Molo lleva cuatro asistencias Para ser suplente Y para lo que ha jugado No está mal 2-4 Papela 2-2 Camara 2-3 Izan Mbappé 2-1 Ackman 3-3 Subodovski 6-8 Nicopaz Veis que muy repartidos Los centrocampistas Todos han aportado un poquito Nicopaz Que hizo cuatro goles En un partido Es verdad que después de eso Ha bajado Pero bueno Ha sumado también Ocho asistencias Que al final es media punta Que no es un goleador Pero bueno Lleva seis goles Y con seis goles Probablemente Esa es de los que más ha marcado Lo veremos ahora Más por aquí Kaya Ha metido un gol Jugador que se va ahora No tenía buen potencial Ojalá hubiese tenido buen potencial Y lo habría puesto a jugar más Pero No ha sido el caso 1-4 para Camacho Diez goles ha metido Yusuf Demir Muy bien Muy bien El medio austríaco Muy muy bien 3-2 Ibrahimovic Que de los titulares Probablemente es el que Menos me está convenciendo El que menos me está convenciendo Y luego los delanteros Diez goles para Cada uno Diez goles para Gallagher Diez para Mark Yu Cinco asistencias Sam Gallagher Tres El español Mark Yu Bueno Pues ahí están un poco los números El que más ha jugado ha sido El portero Gabriel López Seguido de Gallagher Berezovsky Onsak Yu Papela En goles ya hemos visto Tres jugadores con diez Gallagher Mark Yu Yusuf Demir Los dos delanteros Y lo que es curioso Que Demir lleve también de goles Y luego en asistencias Lidera Nuestro media punta Evidentemente Nico Paz Seguido de Gallagher otra vez Y otra vez Yusuf Demir Bastante, bastante bien Pues bueno Esos son un poquito los números Puertas a cero El que más Y Brian Movic Con ocho ¿Cómo lleva más que Que el portero? Pues Bueno, o sea Buena pregunta A ver Habrá jugado partidos Que ha jugado el otro portero Sin más Vale, pues eso es Lo que vemos a día Treinta y uno De diciembre Y vamos a pasar Al día Uno de enero Y esto implica La salida de No, la salida de nadie Bueno, sale del día 2 Por lo que veo Perdón Uy, uy, uy Chicos Empezamos con las tonterías Empezamos con las tonterías ¿Qué me estás contando De que recupera Nico Paz? Recupera Paz Recupera Camara ¿Pero qué me estás contando? Recupera Tan Longo Eh, chicos Empiezan las tonterías Vale, a ver Esto, esto no Esto no Esto no Esto no se va a quedar así Tendré que Tendré que salirme Me tengo que salir Sin guardar Y rezar Porque el último auto guardado Sea después del partido de Brighton ¿Tonterías estas? Las tonterías estas Las tonterías estas, eh Eh, supongo que sea El auto guardado este de aquí Supongo que esto es después Del partido de Brighton Esto es un problemón, eh Vale, efectivamente Esto es después del partido de Brighton Y justo antes de pasar al día 1 de enero Eh, esto es un problema Porque no tengo dinero Para fichar a estos jugadores No, no tengo dinero Un tío que tiene 12 millones y medio de valor Ha subido un 177% Su valor de mercado Vale, esto es Esto de las estadísticas Es que se vuelve a veces, pero ¿Cuántos partidos ha jugado Nico Paz, tío? En serio ¿Ha jugado cuántos? Ha jugado 18 partidos, tío O 18 partidos Como que no está jugando Pero como que no está jugando Esto no sé qué solución tiene, la verdad Lo primero voy a guardar aquí Lo primero voy a guardar aquí Justo antes de pasar al día 1 de enero Vale, son tan longo Camaro y Nico Paz Eh... Pues si no tengo para Nico Paz Imaginaos para fichar a los 3 Que Camaro además tenía 2 años de excesión 4 millones 4 millones La de tan longo es de 3.250.000 Se puede pagar perfectamente Y está bien Y esta es de 6 y medio O algo así Es que eso es una mierda, de verdad Es que no sé qué solución Es que no sé qué solución tiene esto La verdad No sé qué solución tiene esto La solución que tiene es dejar de jugar este juego de mierda De verdad, eh Voy a guardar después de responder al chat A ver No puedo obtener dinero de ninguna forma Necesito avanzar Vale, necesito avanzar Para recibir el dinero de los que he vendido Y con ese dinero Si puedo fichar a Nico Paz ya Pero necesito ese dinero He avanzado y qué Y otra vez lo mismo Y ahora encima Si quiero ir a por ellos cedidos Seguro que no me lo ceden Seguro, 100% Nico Paz Aparte de que ahora cobra más dinero Antes cobraba 40.000 Ahora cobra 61.000 Es que esto es tremendo Ahí sí me lo ceden Claro, sí me lo ceden Si me lo cedes Pero ahora cuánto me cuesta ¿Eh? Ahora cuánto me cuesta No, vamos a hacer la prueba Ahora cuánto me cuesta Y ahora sí tengo dinero para ficharlo Es que manda huevos, tío Qué juego de mierda, tío Qué juego de mierda De verdad, tío No, esto es una mierda, tío Véndelo a 6 millones ¿Qué hago yo con esto ahora? Sal de aquí Sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí Esto no vale Esto no vale Mira, es que no sé qué solución tiene esto ¿Vale? No sé qué solución tiene Que me hayan quitado Tres jugadores a mitad de temporada Porque me han salido De los huevos al juego No sé qué solución tiene No lo sé No lo sé Y ahora sí tengo dinero Es que ahora sí tengo dinero ¿Qué os digo? Es que no sé qué deciros Es que no sé qué deciros Este juego está mal hecho Ya estáis viendo que está mal hecho No lo sé No lo sé De dónde puedo sacar dinero Para firmar a Nico Paz Por lo menos Es que el dinero Es el dinero de los traspasos Y es que ahora Con este dinero Que me dan de los traspasos Ya puedo firmarlos Si lo que no tiene sentido Es que me hayan roto las sesiones Mira, voy a dejarlo aquí Y yo qué sé Voy a intentar buscar una solución a esto Pero es que se me quitan las ganas de jugar Es que se me quitan las ganas de jugar Se me quitan las ganas de jugar Hola, ¿qué pasa? Estoy grabando esto un día después De lo que habéis visto Del mercado De esta que hemos liado Con los jugadores que se han ido de excesión Y tal Solución no hay Solución no hay Entonces Bueno, nos hemos tenido que adaptar un poco A lo que hay Y lo que hay es Que hemos perdido a tres jugadores Que se han ido Cedidos Nico Paz Que han notado la excesión Y se han vuelto a sus equipos Quiero decir Nico Paz Aldulayay Camara Y Mateo Tanglongo Han vuelto a Sporting Borussia Dortmund Y Real Madrid ¿Qué he hecho? Pues pedir otra vez la excesión De estos jugadores Ya está Así de simple He vuelto a pedir la excesión De estos jugadores ¿Qué pasa? Que claro Nico Paz Tenía una opción de compra De seis millones Y la opción de compra Que va a tener ahora Va a ser de Dieciocho y medio Dieciocho y medio Camara Hemos mantenido la opción de compra En cuatro Interesante Y Tanglongo Le ha bajado incluso Tenía una opción de compra De tres millones De doscientos cincuenta mil Y ahora es de tres millones Así que ya está ¿Vale? Esto es lo que hemos solucionado Problema Añadido Estos jugadores ahora cobran Más de lo que cobraban antes Tanglongo y Camara Un poco más Pero Nico Paz Cobra muchísimo más De lo que cobraba antes Antes cobraba cuarenta mil Ahora cobra sesenta y un mil Es un cincuenta por ciento más Esto también Hay que tenerlo en cuenta Para compensar Esa diferencia Esa mierda Que ha hecho el juego Porque es una mierda Y porque está mal hecho Y porque no tiene ningún sentido Porque además los jugadores Estaban felices ¿Vale? Si yo me vuelvo al guardado Antes de entrar al mercado Y te vas al jugador En la moral Estaban felices Todos Los tres Si te vas Decía Bueno la diferencia Para compensar Esa diferencia Que he hecho Fichar jugadores libres He fichado jugadores libres Y solo he fichado porteros Para así no tener la tentación De utilizarlos No voy a utilizarlos Simplemente los he fichado Para venderlos Es fichaje y venta Siempre que pueda Sabéis que no lo puedo vender En el mismo mercado En el que lo ficho Pero si lo puedo poner cedible Los he fichado Los he puesto cedibles Y estando cedibles Pueden llegar ofertas de traspaso Eso es lo que vamos a intentar Vender a estos jugadores Y sacar dinero de ahí A mi no me gusta utilizar esto Esto se puede utilizar En cualquier momento Del modo carrera Vale Yo puedo coger un modo carrera Empezar a fichar jugadores libres Y venderlos Y voy a sacar dinero por ellos Porque no pago traspaso Pero a mi es una práctica Que no me gusta utilizar La estoy utilizando ahora Y la voy a utilizar ahora Porque hemos pasado De una opción de compra De 6 millones A tener que pagar 18 y medio Estamos hablando De que voy a tener que pagar El triple Ha sido 18 y medio al final Si creo que le he firmado Dos años de cesión Por cierto Pero igualmente son 18 millones y medio Son 12 millones más De los que yo iba a pagar A final de esta temporada Incluso ahora Podría haberlo pagado Porque ahora si tengo Ese dinero para pagarlo Un sinsentido Un sinsentido Lo que ha hecho el juego Bueno por aquí vais a ver Los jugadores que han salido Que son unos cuantos Formilianos Ahí en Calla Barbosa ha cedido Gómez ha salido Y Bernal también vendido Es un poco Es un poco lío Todo esto Mira Todos estos jugadores de aquí De un nuevo plan de entrenamiento Todos son fichados Y todos son porteros Que estaban como Agentes libres Los tenemos aquí Los voy a enseñar en el menú De plantilla Vale Y lo dicho Pues son 5 porteros Cada uno con su valor de brequeado 1.200.000 2.000.000 2.000.000 Sí, sí 2.000.000 2.300.000 Este Pues no me he dado cuenta Ya ha perdido valor Bueno 975.000 Eran todos mínimo De 1.000.000 Y este 1.300.000 Vale Estos 5 porteros Como digo Cedibles Si llega una oferta de traspaso Los vendo La idea es venderlos Pero como no puedo ponerlo transferible Lo tengo que poner cedible Y rezar para que llegue uno de traspaso Si no llega de traspaso No creo que lo suceda Con opción de compra Porque Seguramente a final de temporada Valga más que ahora Entonces no tiene mucho sentido Ya para eso los vendo La próxima temporada Y ya está Y poco más que decir Tenemos ahora mismo 49 jugadores en plantilla No he fichado más ¿Por qué no hay hueco para más? Porque esos 3 huecos libros que quedan Son de los 3 que tienen que llegar otra vez Cedidos al equipo Están ya Las ofertas hechas Que por cierto Con Nico Paz tuve que negociar Entre 15 y 20 veces Y no estoy exagerando Entre 15 y 20 veces Tuve que negociar Con el Madrid Para firmar a Nico Paz Porque O el contrato que venía Era muy corto Y no me dejaba ni siquiera negociar O le ponía El sueldo un 40% Y no quería O La opción de compra Me pedía 100.000 euros más Y por 100.000 euros Me estaban rechazando Una tontería Pero bueno Lo tenemos ya Nico Paz Serán 2 años Tan longos hasta final de temporada Y Camara también hasta final de temporada Esto lo he dicho Esto lo intenté muchas veces Había veces que Nico Paz No tenía contrato suficiente Y no podía ni siquiera Negociar una cesión Había veces que solo tenía Un año de contrato Entonces no podía firmarle dos Y solo me dejaba Corto plazo Y lo mismo ha ocurrido Con el resto Camara había una Que podía firmarlo Por dos años Pues al final no Al final va a ser una cesión A corto plazo Igual que la de Mateo Tanlongo No hay mucho más que comentar La verdad Este juego pues me desespera Me desespera bastante Y poco más que decir Por aquí He añadido en lista Un montón de jugadores Que acaban contrato Vale Un montón de jugadores Aquí que acaban contrato Eso está muy bien Eso es muy bonito Hay aquí también Un tal Dani Gómez No sé dónde ha salido Este jugador Pero Tiene 3.600.000 de valor Y tiene 73 de media Podría ser incluso Titular en el equipo Pero ahora mismo No hay hueco Ahora mismo no hay hueco Estamos a la espera De sacar jugadores De la plantilla Yo he avanzado hasta el día Del Fula Desde el día 1 Para ver si llegaba Alguno de los cedidos Todavía no han aceptado Las cesiones Aunque van a aceptarlas Porque ya he hecho pruebas Y las aceptan Y nada más No sé cuánto más Va a durar este episodio No sé cuántos partidos Más voy a hacer Yo creo que vamos a hacer El del Fula Y si antes del partido Contra el Sporting de Braga Han llegado los cedidos Pues ahí quedará el tema Y ya en el siguiente episodio Pues haremos lo que sea Porque ha sido Ha sido un descontrol Bueno Nos faltan 3 jugadores Que tienen que llegar todavía Al equipo Pero el 11 Más o menos el titular Con Gabriel López En la portería Ford, Berzovski, Over Oguatara Papel, Mbappé Doble pivote Demir, Moro Suhodovski Arriba, Mark Guiu Vamos al lío Fula Piratas del Estrecho Cuarta jornada De la segunda vuelta A por la victoria Ojo Ford 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 que ha entrado solo Ha entrado solo Y marcó el primer gol Del partido Lo hace justo Antes del descanso Pues bueno Buena incorporación Por la derecha Nadie le ha salido al paso Pues gol Fácil Sencillo Y pita al final Vamos al descanso Con 0-1 Estamos haciendo un partido igualado Sin muchas ocasiones Y ese gol Ha entrado Muy fresco Se la ha comido Se la ha comido Gabriel López Que ha dado un paso A la derecha Que no debía Y es que ha entrado Por el centro De la portería El tiro Yo no me creo Esto de verdad Es para Es para Coger y cerrar el juego Es para Coger y cerrar el juego Hemos perdido Contra el Fulham Después de Regalar dos goles El primero Lo ha regalado El portero Que le ha metido Un gol Por el centro De la portería Y el segundo Lo ha regalado El Mbappé Cuatro tiros Ha tirado el Fulham Bueno Ya tenemos A los jugadores En el equipo Y han cambiado Algunas condiciones Porque claro Kamara Tenía dos años De cesión Ahora tú Solo tiene Bueno El medio año Que ha tenido Y otro medio año Más Es decir Un año Respecto a la inicial Hay que pagar Cuatro millones por él Tres por Talongo Y lo que haya que pagar Por Demir, Obert Y Mbappé Cinco fichajes A ver A ver A ver si conseguimos El dinero Y luego Por otro lado Nicopaz son dos años Pero claro Son dos años Desde este momento No es un año y medio No, no Son dos años Está hasta el mercado De invierno Dentro de dos temporadas Lo que nos da Muchísimo Muchísimo margen Para Para firmar Y para llegar A tener esos Dieciocho millones y medio Que es la opción de compra Siempre que no tengamos Otra vez la misma tontería De que vienen a romper la cesión Con todo esto visto ¿Cuánto dinero tenemos ahora mismo? Ocho Ahora mismo tenemos Ocho millones Vale Ocho millones Y lo que ganemos Ocho millones Y lo que consigamos ganar Con Ventas De jugadores Que tenemos ya en plantilla Y con las ventas De los porteros estos Que han sido fichados Exclusivamente Para venderlos Vale Primera oferta de cesión Por uno de los porteros Es con opción de compra Claro Es que De primeras Vamos a buscar Una cesión simple De hecho De primeras No voy a aceptar nada Vamos a esperar Hasta el final del mercado Para intentar venderlos Y si al final del mercado Vemos que ya no se venden Pues tiraremos de cesiones Vamos a enfrentarnos Al Sporting de Braga En la PSM Trophy Eliminatorio Parece que vamos a ascender A segunda Es probablemente La última oportunidad Que tenemos de ganar Esta competición Y lo vamos a intentar Con estos jugadores Gabriel López A la portería Lecárdenas Lima Estrada Berezovsky En defensa Talongo Camarana De doble Bibote Camacho Nikopas Zibraimovic En la línea De tres Media puntas Y arriba Galaguer Once De bastante calidad Con los tres cedidos Que ya están aquí Y al Leo Bien Galaguer Con Camacho 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 La ha tirado al medio Tío Bueno Bueno Nikopas Para Galaguer 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 Le ha sacado el portero Otra vez Por no ajustar las palos Buena bola de Berezovsky Y a la tercera Entró Gol de Galaguer Nikopas Camara Y Galaguer Que hace el doble Toma ya Ese centro Y la chilena Un tío completamente solo Nadie lo estaba marcando Yo no entiendo nada Vamos al descanso Con uno Dos En el marcador Ganando la Sporting de Braga Hemos hecho dos goles Hemos podido hacer Dos más Sporting de Braga Ha marcado un gol Curioso cuanto menos Porque no había nadie Defendiendo Tenemos ventaja Hay que ganar Venga Buena bola Y de Galaguer Para Camara Que marca el 1-3 Y sentencia partido Se acabó el partido Ganamos 1-3 A la Sporting de Braga Y avanzamos Una ronda más En la BSB Trophy Bien Buen partido Doble T de Galaguer Que puede que sea El delantero de la copa Ya iremos viendo Camara también muy bien Los cedidos Que han jugado este partido bien Seguimos en la competición Otra oferta más De cesión Esta del Celta De momento Las estoy poniendo Todas a corto plazo Y no está llegando Ninguno de traspaso Pero confío En que venderemos Alguno de los 5 Y hasta aquí Este episodio Trastabillado Un poco Las cosas no han salido Como deberían Ha ocurrido algo Que es un error Del juego Sin más Porque no puedes Echar a jugadores Que están felices En el equipo Por tonterías Del tiempo de juego Cuando habían jugado Muchísimos partidos Todos ellos En fin Los jugadores Están de vuelta Aunque en peores condiciones Con mayores salarios Y Nico Paz Con un valor Bastante más alto Y luego pues nada Pues hemos pintado A estos porteros Para compensar Para compensar Las pérdidas Que nos ha hecho Tener el juego No sé si voy a aceptar Las cesiones Igual las acepto Y nos dejamos de tonterías Y ya los venderé Quizá hacemos eso De todas formas Le he puesto cláusula A todos ellos Les he puesto cláusula Es que no sé Cuanto aguantar Creo Mira Creo que como mucho Vamos a aguantar Hasta que se rompa La primera cesión En el momento en que se rompa La primera cesión Empezamos a aceptar El resto Y ya está Si tienen que salir cedidos Pues saldrán cedidos Y cuando empiece La próxima temporada Lo venderemos Y ya está Y no queda de otra No queda de otra ¿Algo más? Pues en principio No hay nada más que ver No hay nada más que ver No voy a poner El filial activo Porque tenemos La plantilla llena Jugadores del filial Bueno pues Salvador Torres Está para subir Este jugador está claramente Para subir al primer equipo Lo voy a aguantar Lo voy a aguantar Aquí todo lo posible Si en algún momento Me acaba Pidiendo subir Pues tendré que echar a alguien Porque este jugador Mirad la pinta que tiene 86 a 94 de potencial Como portero 65 de media No voy a subirlo Ahora mismo Vamos a confiar En que aguanten El filial Hasta el inicio De la próxima temporada Y con el resto Pues bueno Habrá algunos Que serán para subir Y vender Y otros que Que tengan potencial interesante Aunque tampoco Muchos Estos dos A ver si suben Ese potencial mínimo Porque el máximo Es muy alto Estos dos Más de lo mismo Ya a partir de aquí Los potenciales Son un poquito Más flojos Pero bueno Lo dicho El que no valga Para primer equipo Y para tener Una oportunidad aquí Valdrá para sacar dinero Así que Todos Todos serán importantes Cerramos la clasificación Así Con 57 puntos Hemos tenido la primera derrota De la segunda vuelta Contra el Fulham Un Fulham Que no sé dónde está Quita Quita de tabla Decimoquinto Quita de tabla Y sin esos tres puntos Tendría 32 Sin esos tres puntos Estaría luchando el descenso Si es que al final La mayoría de puntos Los hemos perdido Con los equipos abajo Curiosamente Muy curioso todo Muy curioso Sí Muy curioso todo Tenemos otros De ventajas Con el Feiyan Que es segundo Así que la temporada Pinta realmente bien En Copa Nos ha tocado Xactar En la próxima ronda Ronda 3 No sé qué son Estos son Estos son octavos Hay 16 equipos Estos son octavos de final Pues bueno Estamos ya en octavos de final De la BCM En Trophy Nos ha tocado Xactar Otra vez como visitantes A partido único Pues si queremos ganar Espero que sí Espero Y confío en que sí Chicos lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este episodio Podéis dejar un like Y nos vemos a la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!